En Nacional hay preocupación por las lesiones de comienzo de temporada, ya que parte del argentino vaguiolo hoy se confirmó que Jairo Patiño estará por lo menos un mes por fuera de las canchas por un problema de rodilla. Entre tanto, Giovanni Moreno se ratifica como jugador clave en la zona de volantes con sus goles en media distancia. La efectividad goleadora del número 10 verde despertó en los últimos dos partidos con tres golazos. El primero frente a Tolima fue una creación inesperada. Nunca estaba pensando en hacer esa jugada, se fue dando después de que los jugadores de Tolima me fueron dando espacio, cuando ya estaba de frente al arco decidí patiar y afortunadamente fue gol. Con sus goles Giovanni está convencido que pasa por su mejor momento en el rey de copas. De nada serviría que esté bien y el equipo no ande, entonces prefiero que el equipo ande bien y yo me acomode a eso. Sus genialidades ahora las quiere llevar al campín. Con los equipos de Bogotá siempre va a ser clásico, Nacional siempre ya muy buena hinchada al campín, entonces va a ser una muy buena presentación. Y enfrentar a un equipo que ya probó su fuerte pegada cuando era naranja. Un embigable marqué a Eduardo que ahora está acá, con Nacional no he tenido esa posibilidad, esperemos que se dé el fin de semana. Nacional defenderá frente a Millonarios un invicto de 10 jornadas en el fútbol colombiano y 5 en la era cabrero.